Entre amigos y un piano con corazón Hoy tenemos un gran invitado Este personaje es ecuatoriano pero está radicado en la ciudad de Nueva York hace más de 20 años Es un gran cantante, es empresario, es actor es un personaje maravilloso y para fortuna mía estoy produciendo su más reciente trabajo que más adelante los mantendré informados de lo que se está cocinando acá con este personaje Su nombre de pila es Miguel Novoa pero es más conocido artísticamente como Mino de América Bienvenido Mino Muchísimas gracias Corquito Qué honor estar aquí hermano contigo Para mí feliz de tenerte acá No hermano, créeme Yo tenía que pasar por acá definitivamente esta noche antes de irme a mi show porque quiero mostrar a la gente que estoy aquí en Zapata Producciones contigo Corquito Además voy a ir a tu show porque voy a estar ahí aplaudiendo Muchísimas gracias hermano muy amable aquí, feliz de estar en Colombia hermano, un poquito de frío pero ahí estamos, estamos felices y bueno hay muchas sorpresas que vienen de la mano del maestro Jorge Zapata y ustedes lo verán muy pronto aquí cocinando, cocinando aquí en Zapata Producciones el nuevo temita una composición de Jorge Arias así que estamos aquí poniendo las voces este va a ser el video pero bueno, muy pronto lo verán ustedes Emilio, ¿qué vamos a cantar? Uy maestro yo te había comentado que yo soy baladista, baladista neto, ¿cierto? Sí, sí, sí pero ahora me estoy dedicando a lo popular pero me gustaría recordar algo de antaño hermano una baladita de Salvatore Adame ¿Cuál es? En bandolera En bandolera Yo creo que un sol menor de qué? Un sol menor, sí, sí un sol menor Vamos a ver, ¿qué sale? Con mi ilusión Castillo se levanté Los vi caer Perdí la fe Me desengañé Porque en el mundo Nunca tanta farsa Imaginé Yo que en él creí Y que siempre fui Con mi corazón En bandolera Crecí después Veinte años yo cumplí Y a un hombre cruel Decirle hoy Lucha contra el mundo En esta vida Porque el mundo lucha Contra ti Después ocurrió Después ocurrió Que ya no iba yo Con mi corazón En bandolera Vi que de cierta canalla Me debo apartar De una sombría De una sombría muralla Tendré que salvar Y la salvaré Con tu inmenso amor Que me reconcilia Con el mundo Siempre soñé Tu rostro juvenil Y tu reír Casi infantil Y en los que forjaba El universo Donde mis castillos Levanté ¿Por qué te encontré? Volveré a vivir Con mi corazón En bandolera ¡Un thinking! ¡Un klein Con esta tocaría pena ¿Quién no va a cantarlo? Gracias, Dios buen día.